Señores, y los azuanos están revueltos, están regados los azuanos, porque dicen que los funcionarios, atención Presidente Medina, que hoy está con el tema este de la Cancillería, pero allá en el Palacio Nacional hay mucha gente pendiente de las noticias que tienen que ver con el presidente, los informantes y todo eso, pues la gente de Azua necesita que esto le llegue al presidente. La mayoría de funcionarios designados por el mandatario en Azua no viven en la provincia, o sea que eso es un atraso del tamaño de aquello, porque imagínese usted, no ven los problemas, de hecho no les afectan los problemas de Azua, así que están pidiendo al presidente Medina que ponga los ojos en Azua para que hagan un rediseño de quiénes son los que representan esa provincia, porque están estancados los problemas. Marcos Lorenzo nos tiene más. Como un barco a la deriva, así califican los azuanos el Palacio de Justicia, ya que Dante Castillo Medina, procurador fiscal, mantiene regularmente cerrada su oficina debido a que no reside en esta provincia. Resulta que el Ministerio Público es el encargado de la investigación según el Código Procesal Penal, sin embargo, resulta que en el Ministerio Público de Azua no se investiga porque su titular no es de Azua, por consiguiente no le preocupa, no le duele lo que suceda en nuestro pueblo. Van muchas personas y muchos, nosotros los abogados también, queremos el servicio, comunicarlo con él y muchas veces no es posible porque no está. A veces se pasa en semana y otras veces viene una vez en la semana. Se comenta también que el funcionario de Indesur tampoco reside en la provincia y que ha asumido esta oficina como una finca de su propiedad. Héctor Peguero Méndez, director del Indesur en Azua. Este señor ya tiene unos 12 años desempeñando estas funciones en Azua, pero el objetivo que se requiere para esta institución en Azua no ha hecho nada. Un desastre mayúsculo que hay con relación al Indesur, donde alrededor reciben 8 millones de pesos mensual como asignación de parte del Ministerio de Hacienda y realmente usted no ve la inversión que esa gente hace, que no sea más que nómina, nóminilla. Desde la provincia de Azua para NCDN, Marcos Lorenzo.